Nuevo capítulo de colombianos destacados en el fútbol europeo Otro fin de semana a puro fútbol de ligas europeas con Digamos que rendimientos bastante positivos, algunos que por ahí tuvieron sensaciones encontradas Y con una muy mala noticia que se espera que mañana sea confirmada Por parte del club inglés y es que posiblemente Gerson Mosquera tenga una lesión de rodilla Donde está comprometido los ligamentos y que por ende tiene que ser intervenido quirúrgicamente Y en este caso me parece importante arrancar con esta noticia Sobre todo porque Gerson Mosquera es un chico que a su corta edad A los 22, 23 años, si no estoy mal que tiene él Ya sufrió una lesión de rodilla y nuevamente sufre otra lesión de rodilla La primera lesión de rodilla de él vino cuando él estaba adaptándose al fútbol inglés Y al fútbol europeo cuando recién había llegado al Wolverhampton Fue una lesión que lo mantuvo muy alejado de las canchas Y que por ende le costó mucho, le costó mucho volver a tomar ritmo Por eso tuvo que volver a este continente En especial, específicamente a la MLS Ahí reencontró su nivel, tomó minutos, tomó confianza Wolverhampton lo volvió a llevar al fútbol europeo Lo prestó seis meses al Villarreal Al Villarreal tuvo un gran cierre de temporada con el conjunto español Y por ende, y por eso el Wolverhampton decidió contar con él para este semestre Para esta temporada Y sinceramente es que Gerson Mosquera estaba teniendo un gran no Pero sí creo que dentro de esas dudas que estaba teniendo el equipo inglés En este inicio de temporada Vuelvo y lo digo Para mí estaba siendo de lo más destacable y de lo más rescatable Sobre todo en esa cuestión defensiva del equipo de los Wolves Y lastimosamente yo entiendo que Digamos que en este caso uno también lo habla mucho Desde enclave y perspectiva de selección Colombia Pero vuelvo y digo Creo que en este caso uno tiene que priorizar un poco más la cuestión humana Y yo creo que la tarea de Wolverhampton Y yo creo que también obviamente de la selección colombiana Va a estar en acompañar en esta recuperación Y en este nuevo golpe duro Que tiene Gerson Mosquera en su corta carrera como jugador profesional Vuelvo y digo Ya la primera lesión le costó recuperarse Le costó volver a tener A coger ritmo A volver a un buen nivel Y obviamente Una segunda lesión en un momento Donde él estaba teniendo un muy buen nivel Donde ya había tenido minutos con la selección Colombia Donde había anotado su gol Es un golpe duro a nivel emocional Y a nivel psicológico Entonces No creo que solamente tenga que haber un acompañamiento Ya en el Digamos que en la recuperación propia de la rodilla A nivel físico Sino que también Debe tener un acompañamiento Sobre todo a nivel emocional y psicológico Porque sobrellevar una lesión de rodilla Es complicado Sobrellevar dos lesiones de rodilla Es aún más complicado Y vuelvo y digo Para un chico Que hasta ahora tiene 22, 23 años Y que hasta ahora estaba iniciando Su carrera En el fútbol europeo Y que obviamente tiene Para 11, 12 años Si obviamente Puede llegar a tener Una buena recuperación Puede llegar a tener unos 10 años Por lo menos en el fútbol europeo Una lástima Y No era bueno comenzar con esta noticia Pero es una noticia Que a nosotros nos toca Porque hemos Seguido mucho Hemos hecho mucho seguimiento A este jugador Que nos parecía Un buen prospecto Desde las elecciones sub-20 Desde Nacional Pero que lastimosamente Las lesiones duras No lo han dejado en paz Cerrando ese capítulo Negativo De este fin de semana Abrimos con Dos jugadores De la liga italiana Y dos jugadores De la Premier League Empezamos con Un jugador Que Por ahí Por ahí no Genera Diferentes opiniones Mucha controversia Y es Dubán Zapata La verdad es que A mí el inicio Dubán Zapata Me está gustando muchísimo Esta temporada La verdad no lo tenía Muy visto En la temporada anterior Pero el Dubán Zapata Esta temporada Me está gustando Sobre todo porque Digamos que Él no es un jugador Que a nivel de sensibilidad técnica Sea Espectacular Pero Está sabiendo jugar Mucho de espaldas Muy bien Y sobre todo Activando a sus compañeros Que están llegando de cara Por ahí algún jugador Que logre romper Que busque romper Esa última línea Con algún movimiento Con alguna pared Y Dubán Zapata En ese sentido En ese escenario Se está sintiendo De cierta manera Un poco cómodo Y se nota Que está ayudando mucho En ese registro Al equipo Además que está siendo Un delantero Que no está solamente Siendo posicional Referenciando Referenciando Yendo al choque Y al duelo Solo con los centrales Sino que es un jugador Que también Va sobre los costados Para ofrecer un apoyo Va hacia el sector derecho Va hacia el sector izquierdo Desciende un poco Busca un pivoteo Un apoyo Entonces está siendo Un jugador bastante Digamos que Importante A nivel ofensivo Para encontrar caminos Para hacer daño En este equipo De Torino Que a mí particularmente Me está gustando Ya no solo Dubán Zapata Sino a nivel En general El equipo Y un Dubán Zapata Que obviamente Sigue siendo Un jugador Muy peligroso En el juego aéreo Y que es Vi un dato por ahí El jugador De más goles De cabeza Desde el 2022 Si no estoy mal Entonces eso habla De la peligrosidad Que maneja El Toro Del Valle Del Valle del Cauca Si no estoy mal El Toro Zapata En ese registro Es un jugador Que está teniendo Un buen semestre Un buen inicio De temporada Que ha tenido Un buen Digamos que Un buen aterrizaje En el equipo De Turín Y es capitán Y el delantero De el equipo Italiano Nos quedamos en Italia David Vázquez David Vázquez Está teniendo Un gran inicio A mí me pasa Algo con David Vázquez Que creo que Puede llegar a ser A generar Muchas más Sensaciones De seguridad Porque si bien Es un Un arquero Que en este inicio De temporada Ha tenido Atajadas muy buenas Debajo de los tres palos Creo que por ahí Puedo llegar a ser Un poco más A gestionar Un poco mejor Esas acciones Pero obviamente Creo que Sigue siendo Muy clave Y tiene Esa agilidad O esa Esa capacidad De reflejos Mejor No tanto Esa agilidad Pero si esa Capacidad de reflejos Para obviamente Defender el arco Bajo los tres palos Con remates Que pueden llegar a ser De una relativa Cercanía A su posición Entonces Vuelvo y digo Y ya lo hemos comentado David Baxe está haciendo Lo más importante Uno de los jugadores Más importantes En este buen inicio Del Empoli En la serie A Un Empoli Que empezó Esta temporada Buscando salvarse Del descenso Y que en estos momentos Está Si no estoy mal Dentro de los ocho Siete equipos De la tabla De posiciones Y eso obviamente En dado caso Que pueda llegar a tener Este A darle esta continuidad A este buen inicio Pues la perspectiva Y los objetivos Irán cambiando Para esta temporada Pero por lo pronto Es un club Que solo ha recibido Dos goles En esta temporada Y que ha mantenido Su arco Ya en varias veces Si no estoy mal Tres veces Esta temporada Y obviamente En ese sentido Es clave Lo que está haciendo David Vázquez El colombiano Que vuelvo y digo Y nosotros ya lo hemos mencionado Es una buena alternativa Ya es un jugador Que ha estado en proceso Con Néstor Lorenzo Perdón Y que obviamente Como ya hizo parte Del proceso Y es un jugador Que en cualquier momento Puede llegar a ser llamado Vuelvo y digo No creo que vaya a ser llamado Para esta convocatoria En octubre Porque Néstor Lorenzo Ya dejó ver Entre líneas Que va a seguir contando Con Montero Lo que sí es claro Es que desde que llegó A Liverpool Está haciendo una de sus temporadas A nivel de registros Muy buenas Por lo menos En este inicio De temporada Siendo el segundo goleador Hasta ahora A esta fecha Cinco de la Premier League El segundo goleador De la temporada En este torneo Por detrás De Erling Haaland Y eso habla muy bien Además que ha tenido Alguna asistencia Por ahí Con el equipo inglés Era el punto Que nosotros O era el punto O era el objetivo O era el paso Que tenía que dar Luis Díaz De cara a esta temporada Era inflar Sus estadísticas Podía llegar a tener Partidos muy buenos Pero por ahí Eso no lo trasladaba A los goles Y asistencias Y Luis Díaz Ojo En Si no estoy mal En la segunda fecha Después De De Un partido Mencionó que A ellos Se les mide mucho Por las estadísticas Por los goles Por las asistencias Y que Para el anotar Era muy importante Y por lo menos En este inicio de temporada Lo está haciendo Teniendo buena participación Y obviamente Eso va a elevar Mucho la confianza De un jugador Que ya es desequilibrante Sin necesidad De hacer goles Y asistencias Es un jugador Que ya es desequilibrante Y que es muy importante A la hora Del sistema ofensivo De Liverpool Y sobre todo Que Arnes Lott Lo tiene Muy buena consideración Pero obviamente Tratar de Trasladar eso Y reflejar Ese nivel Futbolístico Y esa importancia A la hora De atacar Por parte De Liverpool Trasladarlo Ya las estadísticas A los números Pues obviamente Es importante Y para finalizar Con los cuatro jugadores John Duran John Duran Me parece que ha sido De lo Más sorprendente Es un jugador Que a nosotros Nos genera Mucha intriga Pero que a la vez Nos genera Mucha emoción Mucha emoción Lo que puede llegar A ser John Duran Si se le sigue trabajando Hay una cosa Que mencionó Emery De cara A lo que fue Anteriormente En la previa Al partido De este fin de semana Ante Wolverhampton Y es que Había John Duran Tiene que mirar La manera En que pueda llegar A ser Pueda llegar A complementarse Mejor Con Oli Watkins Y creo Que esa es Una de las cuestiones Por las que todavía Emery No se decide A colocar Al colombiano De titular Primero porque Oli Watkins Obviamente Tiene su estatus quo Porque se lo ha ganado Y porque es un gran jugador Y un gran goleador Pero obviamente John Duran Con estos goles Mete muchísima presión Pero Emery No es un Técnico Que suele cambiar Mucho De su sistema No solo en la previa Sino en el desarrollo Del partido Es un técnico Que suele cambiar Pieza por pieza Que suele cambiar Un poco El sistema Y obviamente Tener A John Duran Y a Oli Watkins Pues por ahí Hace que Emery Trate de Mirar Qué alternativa En qué posición Puede llegar A utilizar A uno Y al otro Para tratar De tenerlos A los dos En la titularidad Pero por lo pronto Emery El mensaje Que dio Es que John Duran Tiene que aprender A jugar Con Oli Watkins Para que Esa mezcla Pueda llegar A ser Importante Para Alaston Villa Que no sea Una Una dupla Que pueda llegar A contrarrestar Un poco Ciertos registros Y ciertos aspectos Y matices Que tiene muy Muy bien Aceitados El equipo De Birmingham Y obviamente Pues Tratar De que Esa mezcla Pueda llegar A ser Lo más potente Posible Para Obviamente El beneficio Del equipo Y no Obviamente Tratar De que Sea una mezcla Que por ahí Contrarreste Más de lo que Aporte Entonces Creo que Ese va a ser El gran reto Obviamente Creo que John Duran Sigue teniendo Y metiendo Mucha presión Es el jugador El segundo jugador Con mejor Promedio De gol De la Premier League Y obviamente Ha iniciado De gran manera Esta temporada Con cuatro Goles En cinco Fechas Y vuelvo Y digo Metiendo mucha presión Tanto A Emery Como a Olit Watkins Y creo que Esta semana Y eso yo no lo digo En forma de De achacar O de Polémica Porque Saben que a nosotros No nos gusta No nos gusta La polémica Y vuelvo Y digo No lo digo En esa forma Polémica Pero en esta semana Se habló mucho Sobre la cuestión De inmadurez De John Hader Duran Y para mí Creo que La manera Que ha afrontado Esta temporada Duran Habla más De su madurez Que de su Supuesta inmadurez Obviamente Sigue siendo Un chico De veinte años Y un chico De veinte años Como todos Tiene errores Y tiene virtudes Y suele equivocarse Por ahí Mucho más De lo que De lo que De lo que puede llegar A ser una persona Mucho más experimentada Un jugador No solo un jugador Una persona Ya en sí Y obviamente John Duran Podrá tener Ciertos comportamientos Con los que Uno puede llegar A estar de acuerdo Con los que Uno puede llegar A estar En desacuerdo O de acuerdo A mí en particular Me parece que Un jugador A mí Esto es una opinión Personal Una opinión personal Para mí Un jugador Tiene que tener Soberbia Soberbia Y más Si Voy a decirlo mejor Organizarlo mejor Para mí Un jugador Si es bueno Puede llegar A ser muy soberbio La soberbia Se puede llegar A generar Altos niveles De confianza En un jugador Puede llegar A creer Que él es Más bueno De lo que ya es Y que eso Obviamente Le genere Cierto dominio Ante los rivales Entonces A mí en particular A mí en particular No me molesta La manera De ser De John Javier Durán Sí creo que Por ahí puede llegar A manejar Un poco mejor Ciertas Cuestiones Pero en cuanto A su soberbia Con la que juega Sobre todo Porque creo que Vuelvo y digo Cuando un jugador Es bueno Y talentosa Uno necesita Algo de soberbia La soberbia Es buena La soberbia A uno le genera Confianza La soberbia A uno le genera Un cierto grado De superioridad Y de dominación Frente al rival Y eso Y eso se transmite En el campo Y eso es lo que Transmite John Javier Durán John Javier Durán Transmite a través De esa soberbia Que puede llegar A ser confianza Y determinación Y eso es lo que Llega a transmitir John Javier Durán John Javier Durán Transmite Confianza Determinación Que a alguno Le puede parecer Soberbio Y por ahí Porque él Se nota Que él es un poco Soberbio Se nota Que le gusta Mostrarse Y para mí Para mí Para mí Está perfecto ¿Por qué? Porque eso genera Mucha confianza En el jugador Y por lo pronto Para mí Esa soberbia Esa soberbia Que él puede llegar A tener Por ahora Lo está manejando De buena manera Hay soberbia Y egocentrismo De diferentes maneras Yo creo que Tanto la soberbia Como el egocentrismo No son en sí Un valor negativo Sino que pueden llegar A ser Digamos que De acuerdo A cómo se maneje Una virtud O una falencia Veremos cómo La maneja John Javier Durán Pero por lo pronto A mí En lo particular Creo que lo está manejando De buena manera Sobre todo Porque creo que Él sabiéndose titular Entra Con mucha madurez Aprovecha Sus minutos Aprovecha La confianza Que le da Emery Aprovecha Sus 30 minutos No se pone Como a hacer Mala cara No se pone A pelearse Con Emery No Él asume Su posición De suplente Y cada vez Que tiene La posibilidad De entrar Entra Y demuestra Lo que tiene que hacer Vuelvo a decir Eso no No lo digo En nada en particular Sobre que hubo Ese tema De controversia No quiero Parecer Que sea Una opinión Polémica Porque no me interesa Entrar En cuestiones Polémicas Pero vuelvo Y digo Creo que John Javier Durán Está asumiendo Con mucha madurez Más de lo que se cree Esta suplencia Y que obviamente Por ahora Le está funcionando Porque está aprovechando Los minutos Que tiene Y está haciendo goles Cada vez que puede Y se muestra Se muestra Entra a la cancha Se muestra La pide Tin 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 Y por ahora Muy buena temporada Del colombiano Muchas cosas Por hablar Esta semana Habrá torneos No habrá Torneo internacional Sino que habrán Torneos Copas Y ligas locales Y por ahí Habrá algún video Que hacer Si les gustó El video online No olviden suscribirse Seguirnos en Instagram TikTok Facebook Y X Chao Chao Chau